Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás ¡Qué güey! ¡Traposo! 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 Una tortuguita, menea la cabeza Estira la patita y se le acaba la pereza Una tortuguita, menea la cabeza Una tortuguita, menea la patita y se le acaba la pereza Esta es una trampa que el diablo te pone Para que tú escuches la palabra Para que tú escuches la palabra del Señor Una tortuguita, menea la cabeza Estira la patita y se le acaba la pereza Una tortuguita, menea la pereza La tortuguita, menea la pereza La tortuguita, menea la pereza